Sigo en el cacerí, oh oh Hasta que caiga preso si me da Soy mandano a pasar una y fiel a lo mí Oh oh A mí me define la lealtad Y si somos de verdad en el cacerí, oh Bienvenido al cacerío Pocca Versión Taste of my Island Taste of my Island No, va a ser tú hablando inglés, cabrón Inglés perfecto Esto está ubicado en la 2030 Iván Heo, Willimantic, Connecticut Esta gente que no se ha comido un mofongo hace años Un mofongo bueno, no los que con plata nutre, cabrón Respetate Pase por aquí en Connecticut Hay un mofongo, una carne frita Y un chicharón de pollo Que es tan duro Vamos con los auspiciadores Bueno, los pesadores de Taste of the Island El negocio Al pido, papá Una aguita Un agua, no pueda Estamos activos, vamos a empezar con los invitados Desde con Érico Se acerca la película Enseña ahí el cover Papi, ahí En la barriga Que ya tú sabes que se ve bien grande Espérate Ahí La película sin nombre Y esa lata En cada otro de creos Una con Coca-Cola Papi, acabamos de tener un contrato Con la Coca Y estamos activos aquí La Memin La Memin Para película sin nombre Tú sabes Película Bebida Estamos activos Están activos Pero tú La etiqueta tuya está para los Los ingredientes Los ingredientes Y La tabla Porque lo que tiene ahí adentro No, no puedo decirle lo que tiene ahí adentro Hay que taparlo Hay que taparlo Ah, sí Porque es especial La receta original Special Edition Special Edition Ya viene por ahí Para las navidades Para las navidades ¿Viene Coca entonces? Sí, viene Coca Coca de la buena Activo Otro DJ Papi Un DJ de Doble Paso Perreo En el género lleva más de una década Desde el Club de la Jodien En los en vivo En los viajes DJ ArtRacks Papi, la bestia Gracias Benny Por invitarme por primera vez Este es el primer podcast Y de verdad que Venimos a romper Duro, duro Bueno, le paso el micrófono Él tiene uno Un nuevo artista Nuevo talento Canales Inc Por primera vez aquí Ya tú sabes Ahora dímelo León y la casa Hoy estamos activos Déjame La otra que te presente Papi Estás bien precoz Se ve que te viene En dos segundos Lea next Dos segundos Nacho, pero no está la baby Dos segundos no papi Ella tiene que joderse conmigo La baby, la baby Ven Dime que están dejados Que les bueno Dale, dale, dale Entonces hay algo Hay algo ahí Y cabrón Esa corcha Papi ya sufrió cabrón aquí Papi le jodió el abrigo al pana Porque pues Ya tú sabes Esa corcha de Walgreens Bien cabrón Otro que De Walmart Que de Walgreens Otro aquí Corista mío De siempre La voz de Carolina A tu sabe Par de palos de Marlanteo Te van a hacer Por tercera Cuarta vez aquí Ya tú sabes Cada vez que Llevo yo Rompo con los coros aquí Se pone esto caliente La letra El creador del cacerío El creador de bandolero Bandolero Tenemos par de Marlanteo Corriendo por ahí Ay venimos con el LP Que no quiero ¿Qué? Bueno ¿Y pito? Tú sabes papi Si andamos con la joya Tenemos que estar al día No podemos estar De single en single No va a ser gallo Ay que No va a ser maco El otro hermano de Por eso están juntos Que son hermanos Ya tú sabes Esto no El nene de los diablos Freestyle manía La controversia El problema ambulante Esto no lo logra nadie Cabrón En verdad no te voy a decir Nasi ya vení Y te lo dijo todo No olvídate Habla Te voy a decir nada Si ya tú se los dijiste Y tú ya saben Quién yo soy O se van a hacer Este no lo logra nadie El nene de los diablos Dos hermanos Que no se llevan carados Siempre están peleando Gordo y flaco Está cabrón el número 10 El Jim y el Jan Oíte Fíjate ¿Ah? El Jim y el Jan Dos polos opuestos Racho Sí Racho Todo está cabrón El mundo del país de ustedes Para los dos polvos Fue bien diferente Sí, sí Parece que A ti fue un BK Y es un cervicarro Y con este se le agotó la batería Ya tú sabes Vamos a empezar las preguntas Lil Coto Vamos a empezar contigo Ya hablo Un artista que tú odias Ya hablo Un artista que yo odio Mira Pero apunté aquí Residente ¿Qué carajo te ha hecho Residente? Papi no me ha hecho nada Pero el cabrón le tira A los que no le tienen que tirar Vamos a suponer Que se pruebe contigo Que se pruebe con el Mayri Que le tira a este ¿Me entiendes? Él le tira a Gil Balvin Que aunque no le va a responder nunca Tú sabes O que me menciona a mí Para que vea que yo le mando fuete Por la página también ¿Qué? ¿Me entiendes? Que no es lo mismo Que sea con la cultura Cabrón no es lo mismo Ni se escribe igual Baby Alguien que no te va a tirar nunca Que no esté en esa línea O alguien que sí sabe Que tira punchline Que te va a joder ¿Me entiendes? Así que ponte para lo tuyo Cabrón Que te va a crecer el pelo ¿Y otro más? ¿Y otro más que? ¿Residente nada más? ¿Residente nada más? ¿Residente nada más? ¿Residente nada más del género? Es como que Si eres alienígena No, no hay otro En verdad del género No hay otro ¿Tú lo jamás a todo? No, aguja Aguja, ha hecho En verdad aguja me tiene alta A la mierda con cojones Cabrón No deja a nadie hablar En los porcos Si estuviese aquí No se calla Pero lo llevo Pero lo llevo Pero lo llevo Él sabe ¿Y Dien? No sé Ese cabrón El de que lo barrimos En el verso Baby Y se cae un taperdido ¿Qué pasó ahí con él? No lo he visto más nada Tenga Veta otra vez Algo está pasando Algo está pasando El contrato El contrato Oye, oye Oye, oye No voy a hablar mucha mierda Dien que Dien es de aquí Oíste ¿Sí? ¿Y por qué no vino? Porque no sabía llegar Porque tiene la vista Intermitente De la vista intermitente ¿En el de aquí? ¿En el de aquí? ¿En el de aquí? En el de aquí Aquí fue que le metieron La bofeta en el video Que sale de la escuela Bien cabrón Que le meten un bofeto En el de aquí No cabrón Es callo de producer ¿Tú no quieres saber o no? No, tranquilo Eso va backstage Pou Un artista Que tú odies Papi ¿Cómo te caes cabrón? Además de Pucho Que ya lo dije otras veces Massimo Well Massimo ¿Por qué? Claro cabrón Si yo sé que tú vas a ver esto La película que tú te tiraste En el party ¿Dónde fue eso? Las piedras Es el cabrón Pero cabrón Eso fue icónico Paró el party Y nos paró Cuando nos vamos Las llaves del Mercedes Las llaves del Mercedes Las cabrón Las tenían en el bolsillo Cabrón Este de que Que está el compañero Este cabrón Está chotada cabrón Pero nada Leonis Así es un artista Que yo odio En verdad No hay ninguno Pero hay uno ahí Que pues Es de mi pueblo Y todavía no se ha montado Conmigo a hacer un tema A ser de alquil Y alquil sabe Me la tiene que dar papi Que los dos somos de la área Oye estaría bueno un temita No es que tú Tú no dijiste que los odias No no es que los odias Sabe que no los odias ¿Te gustaría hacer algo? Seguro los dos de la área papi 00669 en la casa No te daste seguro social No te daste el área code de Nare No tú no hiciste eso No te daste el de Alaska No te daste el área code de Alaska Javi pero Sería algo cabrón ¿Me entiendes? Porque los dos somos del mismo pueblo Y En la plazoleta el video En la plazoleta el video En la plazoleta Y ahí Comiendo mantecado de habichuelas En la plaza de las palomas Fíjate DJ Arturex Tú has diyoteado Has visto un montón de artistas He estado en miles de party Espuma party Este Bicho party ¿Has estado? ¿Ah? Bicho party No, no, no Tranquilo Un artista que No hay que odiar Como que No te caiga Como que En verdad Que mencionó el pan Este Calle 13 ¿También? Calle 13 y Pacho Una mierda Lo que he sacado Pero tú no has hecho un miseo A sanguí de salchicha Tú tuviste que hacerlo Ni pago Ni Cuchinchinchinchinchunfly No En todos los miseos Que tú has hecho Tú no has metido Nada de residente No me digas eso Ninguno Ninguno Voy a chequear ninguno No me mientas Voy a chequear Ninguno Ninguno Como tenga Chulinkulinkunfly Con el merengado Nah, nah, nah Papi no Vamos a ver Vamos a ver Eh Memín Un artista Que me cae mal Del género Porque te Hay que ha hecho Como que algo Te hay que ha tomado Un video Te hay que hacer Portado Cubitanga Que no se quiso Sentar aquí Uy ¿Cuál es el miedo Ese cabrón? No sé Hace contenido Y le tiene miedo A las cámaras Le tiene miedo Yo no sé Una silla aquí No quiere ni sentarse No tiene ni que hablar Y le tiene miedo Por la cara Nada más Esa que tiene De pitbull No sé Se fue por ahí Está cacheteando Por ahí Debe estar cacheteando De alguien por ahí Ve Cuídense en debut Y que está cacheteando Hasta cigarrillo Cachetea Este chamaco Está poniendo Todas las canciones Mías En serio Activo Activo Eso me pasó Es una vez Es una vez ¿Cómo pero ¿Eh? Es peor más Es peor más Personando Tú lo mencionaste Ya tú sabes Lo pegué Te pegué Cabrón Te pegué Viste ¿Cómo es esto? Ay puñeta Hombre Espérate Que se me perdieron Las preguntas aquí Memín Vamos para la segunda pregunta Dígame El mejor freestylero De la primera cepa De Freestyle Manía Y de la segunda cepa De la primera ¿Quién te gustaba? Papi Willow Papi Willow era uno de El nene Tenía un freestyle Que era de tempo Algo así Una Eso estaba cabrón Ese tipo estaba cabrón Rompió Rompió todos los récords Cuando salió Papi Willow Está duro Hasta el día de hoy Y le mete Y de los nuevos ¿De los nuevos ahora? Sí ¿Cómo está? Ankar Ankar está duro Ese muchacho Tiene como Nunca lo he conocido De frente Pero tiene como Que ese ángel Como que Como que yo le meto cabrón Y le mete cabrón ¿No está fácil? No está fácil ¿Tú querías estar con el licoto? Con Ankar Llegaste que ya Llegaste con él Yo no iba a rear el licoto Del diablo Vení, vení Tú sabes que tú me tiraste Y me dijiste Papi Todo el mundo está diciendo Para el segundo round Y en verdad No lo dieron Porque estaba en el draft ¿Tú sabes lo que pasa? Que Ankar El cabrón En los intros De su Macho No había Era como que Tú ibas a escuchar Un tema cabrón Nosotros nos fuimos Dos rounds Nosotros nos fuimos Dos rounds En el draft ¿Verdad? Sí, sí, sí Y el primer round El primer round Fue mío cabrón Yo estaba acá afuera Yo estaba acá afuera En verdad Por eso fue que Le bajé Si yo iba a estar en PR Eso sí La película La película ¿Verdad? Arturés Papi ¿Te gustó el taillero De los de antes Que más te gustaba Y ahora? Papi Aunque no me crea El que está aquí sentado La jodian ¿Eh? La jodian Cuando vejeaba con Pucho ¿Eh? Cuando vejeaba con Pucho Dura, dura, dura No había abril ahí El que fundó Todo cabrón No va a ser tú ¿Y de los nuevos? De los nuevos Al que se la doy Viste A Ankar Yo hablé con el pana Y Chamaquito humilde ¿Cuándo? Hablo un par de cositas Con él Tengo un par de mis seguidos ¿Para hacerle? No, ya lo hice Ya él lo escuchó Y eso Y Vamos a ver si los tira el cabrón Qué duro Qué duro Tú sabes Doño Ankar La Handis Benny, Benny me está cayendo mal ahora Que lleva con esa comida ahí Y no comparte Oye Benny Pégate ahí Pégate Pégate ahí Pégate ahí Pégate ahí De lo que hay Eso no vamos a comer después Si el frío no la congela Le metemos en el microondas Obligado Leoni Un freestylero de la vieja De la vieja Que te gustara Pues no me odio Pero Pucho la tenía Aquí en duro ahí No, pero en verdad Lo de Pucho Darquier 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 cambió Todo el Exacto También Darquier No es más nadie Hasta un show for me Cuando salieron todos esos Spanish version El que salió a romper fue él No es más nadie Obligado 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 Dije Pucho Darquier Obligado De la nueva Así Ankar Obligado Obligado Y de la nueva Ankar Digo pero Que ya todo el mundo ha dicho Ankar Seguir Ankar No sé Este cariños Parece que está en Telemundo Cabrón En día a día En día a día En día a día En día a día San San Cabrón San Valentín ¿Qué diablos? En día a día Ni for pit Yo no sé Yo lo que tengo Un frío cabrón Oíste En las tetillas Como O sea Así se le cae En las tetillas Como las toallas De Skari Bien tostadas Un fritailero Era pues Darquier Y Darquier Porque Cogió a Barber Llegó contra el piso Y ahí fue que vivimos Él es un valesio también ¿Verdad? Diablo Alesio Sí Y Alesio se embotó Alesio te quiero Te embotaste Era Y de la nueva En verdad Este jade Oh El chamaquito Viene con esa misma cepa De Ancal Viene seguro De lo que Él está haciendo Y está rompiendo Está rompiendo Trabajo con él Y te digo Que el hombre Es puesto Igual que Anubi Y unos pales más Pero el que lo veo Veo ahora Ahora es jade Jade en la casa El 6-6 6-6 6-6 El Coto Bueno pues En verdad tengo a dos Le puedes preguntarle A Puc Que cuando yo empecé A fistalear El cabrón El que yo me parecía Era A ver Ni tiraba esos chanteos Na 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 Y el Mickey Woo El incorregible El incorregible ¿No entiendes? Sí que pero Te fuiste el personaje mío Lo cogiste Lo levantaste Sí Le leyó 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 Y también Mickey Woo De la vieja Y de la nueva así Chencho Ya lo Chencho Ya lo Chencho Pero Chen Que vio contigo A él pero Nosotros nos hemos conocido Toda la vida ¿Me entiendes? Hemos tenido Nuestros rosecitos Pero gracias a Dios Todos se hablamos Somos del mismo lado Pues tú sabes Que hay que estar bien Hay que estar claro Mira yo pienso hacer El concierto De Freestyle Manía Diez años Diez aniversario Ya lo como va a pasar Ya lo tienes que hacerlo Sabes que en el Choli O en el Coca-Cola O sea Estoy pensando En el Coca-Cola es duro Porque en el Choli No No el Choli es cabrón ¿Qué te asustaste? Tú sabes lo que va a pasar allí Y me gustaría Un verso ahí De Licoto con Tachén Lo tiramos Lo tiramos Oye Si en canales se rompió Cabrón Que se rompen el sol Papi Esos números Son los que venden Olvídate Por encima Y la gente le gusta Un par de chanteo Van Con canales Maricón Ya lo sé Canales prendidos Fue Te acuerdas Son navidades Que prendimos canales Fuimos Y Ese party de canales Fue icónico Histórico Cabrón Ya tú sabes Licoto Vamos a plantearse la pregunta Una pareja del género Puede ser modelo O sea El género Vamos a ponerlo De la farándula Una pareja de la farándula Ya ¿Qué pegaría Juntos? Villamantillano Y Omideoro En verdad ¿Qué eso se odian? Papi Así empezó Mami y papi Peleando ¿Qué? Que se odian Y se amen Yo creo que no se odian Yo creo que no se odian Y después del estudio Se comen Que se dejen de eso Sí, sí Yo creo que sí Cuando pelean así Me van a por algo Eh ¿Qué pasó con Jamblo? Ya No creo que él te lo dijo No sabes Qué fue lo que pasó Papi Le tiran un tramo A ese cabrón No, ya, ya, ya No lo digas Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Pou Una pareja Este Que pegaría junto ¿Qué dijo? Ay, chiquelín Cody, Karolgy Mira, este cabrón De verdad que es el diablo Ay, chiquelín Ni en Frenson Te va a dejar Karolgy Ni en Frenson Bueno, uno nunca sabe Diablo Por decirlo así No digamos nunca No digamos nunca Tú sabes que yo quiero vivir Babon y Karolgy Babon y Karolgy Tú sabes por qué Queda el mundo Cabrón Y tú sabes que él salió Como con un highlight De un tema de ella O no sé si hicieron un highlight Yo escuché eso Y todo el mundo Se volvió lo joco, cabrón Y eso fue Imagínate un tema de ella Si tú vienes a ver Cabrón Él está tirando negras las canciones Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Sabes como que tirándola a él, cabrón Ya lo cabrón El gatito Tuyo te perdió Por negligencia Cabrón Estás tirándola a él Tú no te has puesto a escuchar bien Ya hablo Este cabrón A abrir una caja de Pandora Escuchen las canciones Y me dice si estoy Tienes que hacerte un poco 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 Antulio Baby Antulio Sí, baby Antulio Pues ya tú sabes A veces que yo digo Karol G y Bad Bunny Leoni Choto Kicha y Kiko el Crazy Choto es de manicomio Una loquera, cabrón A esos dos Vemos unos reyes de puta En el video, cabrón Ya hablo, cabrón Capestrano Una loquera Se va a virar Porque está cabrón La vuelta de esa gente Está cabrón Artur es una pareja A mí este Faye y Karol G Pero dicen que ellos están Sí, pero está en especulación Nada más Tú quieres que se dé Están especulando Como yo con ella No, él está un poco Más cerca que tú Está hecho súper Súper Tú estás de Plutón a la Tierra Y él está como Hasta que peguen a Puerto Rico Hasta que peguen a mi caro Y se vaya para el estudio conmigo Olvídate Dame que Te van a abaniar Y tú eres mi hermano Y me van a joder yo por ti Ya está tranquilo Los problemas míos son míos Y los problemas de mi hermano Son de mi hermano Qué bueno que queda aclarado Ya saben Así que no le estén tirando A por par de quejas Y Karol G Y vamos a grabar un día De esto Oíste mami Mami Yo pienso Chencho y Maldi Este cabrón En verdad En verdad Chencho y Maldi Una pareja de hombre y mujer Hombre y mujer Karol G Karol G y Anuel me gustaban Soy él medio caro Pero Karol G Y Anuel Ese dúo me gusta Ese dúo me gustaba Pero eso Eso es lo que tú dices Que deben de ser dúos ellos Verdad Verdad Ese dúo está cabrón Eso es lo que tú quieres Hombre y mujer Que suenen cabrón juntos Verdad Pues yo pienso que No pero tanta gente Que hay para decirlo Y tú vas a decir Pues ¿Quién quiere decir Janche y Balbirrican? ¿Ah? Janche y Balbirrican Ay Dios mío Este cabrón Yo empecé las tiras Vamos a la próxima pregunta Escoge un dúo híbrido Un dúo híbrido Que no son dúos Pero han sido dúos Yori Ñengo Farruko Iquendo O Cosco Yonil Ha hecho Yori Ñengo Yori Ñengo Esos están cabrones Ñengo es uno de mis favoritos Y Yori es el chicle La voz de Yori Esa voz de Yori Está cabrona Siempre me ha gustado Bien pegajosa Bien pegajosa El reggaetón Bien cabrón Como la lengua En Tuco En Tuco Como te gusta Arturé Este yo diría Yo diría que Yori y Cosco Yori y Cosco Es Ñengo y Yori Farruko Iquendo Entre esos tres Coscuyuela y Onil Papi ya dijiste uno No sigas caminando Este Pondría ahí Farru y Cosco Papi Los dúos ya están Esos son los dúos Los que están ahí Ah que bueno Se ve que el Se ve que el Ha de aprendizaje La licencia Sacaste siete O cabrón Yo la pague Ay yo vete pa' el carajo Vete pa' el carajo Te fuiste Te fuiste Leoni Tacho Farruko Iquendo Dime un tema de ellos Yo sé que las tiraderas De ellos estaban El cabrona Se estaban tirando Farruko Iquendo Una colaboración Mi amor Una colaboración Que hay que han hecho ¿Qué tú vas? Tú estás tardiendo ¿Qué estás guardiando? ¿Qué estás guardiando? Una colaboración así No me acuerdo Pero yo sé que los dos Tienen un delivery cabrón Y un tema Así de ellos dos juntos Rope y cabrón Está bien papi Esa es tu opinión ¿Qué es que disco hizo más? ¿El de Bacatrana O el de El de Bacatrana O sonando diferente? Sonando diferente ¿Qué Bacatrana? Bueno es que en verdad Nacho ¿Qué hizo? ¿Qué te volcó? Oye 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 ¿Qué supiste? Recuerda de quien estaba ahí ¿Le gustaste los polos que tiene este Bacatrana? Tú sabes por qué pasó ahí Tú sabes quién estaba detrás de esa odienda Pero esa gente de Yagimaki nunca Solo ¿Entiendes? Están ahí Están ahí Yagimaki Eso es Yagimaki porque Yaga Uno de los que sale en la película sin nombre Yaga ¿Por eso? ¿Por qué sale en la película? No pero es porque uno de mis favoritos Por eso es que sale en la película ¿Entiendes? Porque yo Yaga Está en la película Te lo juro que Me supe la fuego No de los buenos Rechazala ahora No te voy a meter más nunca en un live Porque siempre que te envío Te rechaza Fuego Eres brother Me ando fuego No pero en vez de los buenos Eso lo dijo Coscú también Que se llama Yaga Parece que Y no todo el mundo menos a él El Benny Como se sabe tantas canciones Cabrón Te sabes canciones Cabrón Es que pasa Yo soy el género urbano No de verdad cabrón No hay ninguno allá afuera Que pueda Nada ¿En qué no va a competir conmigo Estos cabrones? Tú eres el duro Te lo estoy diciendo El podcast Mira Bubi no quiere salir aquí Y dijo Ah cuando vaya para Puerto Rico Salgo en el de En el de la comp Mira Dile Dile algo Bubitanga Parece una caja de Winston Con ese yaque Seguimos Un influencer Que merece ser baneado Capitán Gaylord y producer Ángel de las voces Este ¿Puedo empezar la pregunta? No papi Tú puedes rockar ahí Porque tú eres el ojo No yo soy uno de los influencers Primero en esta pendejada Ellos lo saben Ellos lo saben Ellos saben Cosa que los reggaetoneros dicen Están entre tú y Giovanni Vázquez Giovanni Vázquez De YouTube Tú eres el Giovanni Vázquez Uno de los duros No no pero Giovanni es de emisora Sí sí Yo también soy de la emisora ¿Cómo que yo no soy de la emisora? Y estamos aquí en Benny Benny El podcast Activo De la diablo Luisito Vigoró Arturés Un influencer Que merece ser baneado Que tú lo sacabas para el cara Tú lo quieres ver De esos tres ¿Quién carajo Ángel de las voces? Oh my god Sí con influencer Que él dice que es internacional Que tiene el tema Cinco dientes No no Es que estaba en el live ahorita Para normal Sí Tú estás roncando Con cinco dientes En Spotify Maricón Sácalo pa'l carajo Pero es todo De Capitán y Gallo A Gallo Lo sacaría pa'l carajo No compone nada No es productivo No sé ni pa' qué carajo Tiene Red En verdad Que sin Conan me tiene Y ahora Te me ha sorprendido Coño Leoni A Chagallo también ¿Por qué? Él sabe Él sabe ¿Qué te hizo? No se me olvidaba Algo que pasó una vez En un chat Con ese cabrón ¿Qué hizo? Una vez Me ofreció un bofetón Pero cuando me vea Yo creo que era como la D Cabrón Uh A diablo Tú se has puesto caliente aquí A Gallo Tú no sales con Gallo ¿Qué ha hecho Gallo? Te mete un pipazo Muchacho Que te huela pa' la puta Y si se le sale un diente peleando Y te raja el melón Te jodiste No sé quién carajo Es ángel de las voces Así lo voy a ver Y de Capitán y Gallo Capitán que se vaya pa'l carajo Que también Sendo la hombre En verdad En verdad Cabrón El único influencer Que influye a la policía En verdad Es buena gente Lo conocí todo eso Pero en verdad Con esos movies De policía De Capitán De Capitán Recoge kilos En verdad Es un loco Y Gallo No Gallo lo dejo Porque Gallo en verdad Que es un hijo de puta Vacila Uno Quiquea Pero Acho Capitán ¿Está malo? Acho si está Este ¿Cómo se llama? Obertín ¿Está malo? Moco obertín Por favor Acho ¿Cómo es este loto? Cresto Cresto Que eso no mezcla con la leche Eso es como agua de aceite ¿Qué es la leche? ¿Qué es la cabrón? ¿Dónde? ¿Qué es la cabrón? Acho en verdad Gallo y Capitán Son igual de huele bicho Los dos hay que sacarlos pa'l carajo Oye Te vi que Gallo tanto que roncó Te vio de frente Un pendejo Marico me roncó Me roncó una vez Que me hubiera dado una oferta Está bien Anyway Bajé pa' PR Me lo encontré en el estudio Estaba sentado ¿Qué pasó? No Esto que soy lo otro Me grabo hasta 3 temas gratis Maricón Para que tú sepas Como está ese maricón Ahí La movie de Gallo es feca Feca maricón Tu movie es decline Hablando Hablando de película Y hablando de Gallo Él sale en la película De nosotros La película sin nombre También Y así se va a llamar La película sin nombre La película sin nombre Gallo me mete un puño En la película No sé Él dijo Ah Inspirado El puño que le quiero Meter la cota No sé Algo así Él me dijo No sé Está apretado Está apretado Yo no sé Pero el personaje mío En esa película Está over the top Dile Dile ¿Cuál es tu personaje ahí? El pirata Y casquetero El pirata Un luchador Un luchador El pirata Estás de cabrón De ver Y tú Con eso De la lucha Tú estás cabrón Macho Coyabu y tanga Y lo de bolo Se embró El hizo el stone Y todo Estuvo dos días Sin grabar Le diste un cantazo Que le volaste el bigote Sí Todavía no la crecí yo Oye Pero había que hacerlo así Para que se viera verídico No la gente Tú sabes que tú Te la vio al extremo Muchacho Se la vio Se la vio A mí me gustó Eso de Bruce Lee Pele más con la gente De verdad Vamos a hacerlo de verdad Para ver un par de Exacto La reta La reta Exacto Cuando ustedes vean Lo de que le paga Uy y tanga Ustedes van a ver La película La película sin nombre It's coming Hombre Que está pronto Este helicotos Una plataforma Que consume Y que no consume Yo consumo A moluscos Esta plataforma La consumo Y no consumo A los rascabichos De Chente Ni a los rascabichos De Mikey Bastage Que no saben Tres carajos De música En verdad Pero te cortes las patas Cuando tú vayas Api esa gente A mí no me ha tirado Para una entrevista Esa gente A mí no de esto Esa gente Que se vayan Para el carajo Yo los necesito A ellos Si venden Los diablos Sin mí Ellos no suenan Así que se queden apagados Las versiones vertidas En este podcast Son De huele bicho Este Este tipo Si es el primo Cabrón Pero olvídate Con tu contenido Va a salir La gente que la tiene ahí Cabrón Porque imagínate En verdad Cabrón No me hagas bajarte el dedo Como a Mikey Que me dio un walkie Y corrió Es bueno La culpa es buena Tú sacas No, no, no Es por una mala En verdad Es buena gente Y todo Pero ¿Otro que consumas? Este No te dije tú De nuevo De los nueve Contenido Los aviones compañeras No ¿Qué va a ser? ¿Dioni? Este cabrón Con esa carita Parece Sí cabrón Parece Cabrón Tiene la carita Como que Diciendo Mámame el culo Tiene la cara De un hopo Que brócoli No hay que comer Dime Bermuda ¿Quién? Es Bermuda No lo conoce Ni el canal 6 Así que consuma Ven y Molo Ven y Molo Se me olvidó Mencionar uno Que sigo Su maricón La libreta John Wayne ¿Ese código? Api Ese hombre Está cabrón Yo creo que yo lo sigo Yo lo sigo En Instagram Yo lo sigo La libreta Arturés Este Molo y Y Benny Claro Molo Hasta aquí los ven Ah no Verdad Que el discote Le tiró un poco La mala No Yo no le tiré A Molo Yo le tiré A A Bastechi Ah verdad Y a quien fue El otro Que le tiré A Chente No sabe ni a quien le tiras A Molo Tienes el El La Y a quien Y a quien no consume Este Otra Yo me cogiste Ah Ahí me cogiste Yo Una plataforma Que no consuma Que no escucha No vea Que Está cabrón Parece que no consume Ninguno Ustedes notan que no consume Pues ni se la sabe No la única que veo ahí Es Coscu Mira cabrón Molo Molo Y Benny El único que veo Y Mikey Es una mierda Es una mierda Chente Chente un poquito Hay muchas Yo no lo veo porque está en compre con Benny No Chente no me ha llegado Duro No lo viste haciendo Ah sigan mi YouTube Don Francisco Elacho le queda cabrón Don Te quiero No pero en verdad yo Este Molusco Chente Que también Chente va para la película La película sin nombre Este Mikey Me gusta cuando Entrevista Pero Un poquito A veces se va en unos Unos viajecitos Pero Pues también lo consumo Si A Mikey Trap House Trap House No Trap House está duro Trap House también Pero no No Veo los cortecitos En verdad No voy a decir Ya me siento a ver los podcasts La Pulpa La Pulpa Está metiéndola ahora La Libreta Este No No he visto la Libreta Ahí no Esto Los de allá afuera Yo veo Joe Rogan Joe Rogan Son duros Cosas así Mundo Tailón Esta gente Mundo Tailón Es de los buenos Seguro Se consume El cómito urbano El cómito urbano Esos son los duros Seguro No son los duros Los OG Los OG Esos si son OG Ya lo delante Los OG de los influencers Aquellos son los OG No lo dicen Ah Y están vigentes No Hacho Eso te iba a decir Te lo juro Que iba a mencionar Jay no falla Porque sale en la película No 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 es porque sale en la película Porque el chamaquito Yo lo escucho a veces Es bien inteligente Cuando habla El hombre se ve que Tiene algo acá arriba Y es bien inteligente Hablando Tiene IQ Tiene IQ Vamos a la última pregunta Memín La canción que ahora mismo Estás consumiendo La canción Que más Que más estás escuchando Hacho Es jaro No sé si este Pero No sé decir el nombre Pero Marconi Impala Hacho Tiene una Media viejita Pero triple H Ya esa canción Está cabrona Como triple H Se jodieron La chicken wing Esa canción Esa canción Está cabrona Se la doy Se la doy Y tiene una Una vibra El muchacho Que le mete cabrón Qué duro Arturés De las nuevas Una canción Que estés consumiendo Lo más que estés consumiendo Ahora mismo Ahora mismo La última que sacó Anu Es la de Duro ¿Te gusta que te den duro? A mí no Se está dura Te gustó Está primero Uno en tendencia Creo No chequeé bien Pero Debe estar Para allá arriba Leónix Yo en verdad Escucho de todo Escucho Lo que está escuchando Está perdido No por eso Pero es que así Escuchando ahora mismo En verdad Yo pongo YouTube ahí Y sigo escuchando Música ¿Cuál es tu que haces Favorita ahora mismo? No tengo así Ninguna Que diga que es mi favorita En verdad Yo pongo el playlist Y sigo escuchando Por ahí para abajo Tú eres un consumidor Bien loco Bien raro Pero no es mal Existe Es la vida Por lo menos Si escuchas música así Es que le das play Pero escucho de todo Dime una que te guste Cabrón Ahora mismo Diablo Pero es que así No te puedo decir Porque en verdad Yo pongo YouTube A correr ahí Pero es una canción Que esté sonando ahora Que te guste No me mira así Es que ninguna En verdad No tengo ninguna pegada Mamame el bitch Cabrón Estoy escuchando Un verano sin ti De la de Bad Bunny Estamos en diciembre En verdad Escucho Escucho Siga por ahí Las bolas de McDonald's Las pongo a correr Papi En Meli Me muestro el cajo Las pongo a correr ahí Yo fui Sí, también papi Muchamente dicho Eh Pou Mira la La de Rau Y Baby Rasta Punto 40 Sancho Eso está sonando De todos lados Pero tú la escuchas Tú la escuchas La verdad Si la autista puesta No es que yo la pongo Pero Yo te conozco Yo no te creo Que tú Cabrón Sancho Si tú oyes La que yo escucho ¿Cuál? No tengo de vivir Viejo tiempo Sancho ¿Tú sabes esa cabrón Papi Tú has cambiado Tu flow Tú estás Yo soy maliante Pero Te ofrece No, no, no Pero me gusta No, en verdad Oigo música Oigo música Porque si Vengo con música Tengo que estudiarla Entiende Tengo que escuchar todo Esa es de Karol G Tú la has cantado a pulmón Porque yo la has cantado a pulmón No soy el único En la disco Sancho Te pongo rojo Gracias ¿Cómo la has cantado qué? A pulmón A culón A culón la has cantado tú Este va a decir Memoriente obligado ¿Cuál es la tuya? Discoto Te fuiste ahí lejos Y mira con la que te iba a salir Ella baja por el bloque Upiripi Upiripi Hacho el mismo Bloque Upiripi Papi Ángel Yo le envuelo a ese cabrón Me tiene No sé papi Todo está cocinando Papi Se me mete esa canción En el baño Cocinando No me metes en el tuco Arabia A veces te da gracia A coger por bolsa Ahora se te mete Por el cul Qué problema Yo tengo máscara de coronavirus A mí no se me está Napa Ya lo que cojones Y eso suena aquí En Conérico Eso suena por ahí Maricón Feo No, 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 no Aquí hay dominicano En Conérico Papi Esto Por aquí hay dominicano Que tú te crees Un dominicano me quitó la mujer ¿Sí? Sí, ha hecho, sí Está cabrón Saluda a los dominicanos No, yo no llore ¿Cómo que llore? Yo no estoy llorando ¿Qué no? Activo, bueno No me diga que ese era Mami's friend Era dominicano, diablo Mami's friend Ese mismo Oye, las gorras de adhesivo Weal Yo creo que terminamos ya con esto Las gorras de adhesivo Weal Tremendo podcast León Y gracias por no contestar Siete preguntas Las gorras de adhesivo Weal Ya usted sabe en dónde buscarla Ya tú sabes En adhesivo Weal Instagram Máscara, pantalones Y aque A los pins Mira Para las gorras Para lo que quieras ponérselo ¿Entiendes? Te voy a sacar esto aquí Que tú sabes cómo se va a despedir esto aquí Te voy a despedir esto como es Bueno Es conérico Tengo frío cabrón Que le voy a dar la mesa para hombres Bueno Esa mesa se puede estar dura Congelada Puede tener problemas En los codos Oye Estamos en Waterbury Esto va a salir después Pero La muñeca Estoy en un posca ahora mismo Estoy terminando Voy a romper la mesa ahora Así que Dame un brinquecito Dame Dame Dos minutos Oye Escúchale Escúchale como se oye Se jodió El portal El portal El país de estos cabrones Se jodió la mesa Se jodió la mesa Se jodió la mesa Mala mía no tengo mesa Mala mía no tengo mesa El que los parte El que los parte Como para el tira mesa En dos Cabrones Respeten Conérico El nombre Es coming Sigo en el caserí Oh Hasta que caiga preso Si me da No hay más nada No pasa una Y fiel a lo mí Oh A mí me define la lealtad Aquí Si somos de verdad En el caserí Oh